Lo primero y fundamental es que nosotros entendemos que la necesidad de una ley de envases es la necesidad de tener una complementariedad que hoy no tenemos para una política pública en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de la cual la Argentina viene careciendo desde hace muchísimo tiempo. Podríamos rápidamente mejorar las condiciones de los recuperadores, se podrían reducir la huella de carbono también rápidamente si nosotros incorporamos material reciclado, estamos dejando de tensionar en el proceso extractivo para incorporar estos materiales y principalmente podríamos mejorar rápidamente la calidad y la forma de trabajo de miles y miles de recuperadores que realizan esta tarea de muy mala manera. Para nosotros es importantísimo que con la ley de envases Argentina recicla mucho más, Argentina tiene inclusión y sobre todo derecho de todas las partes. Muchas gracias.